Soy un gran cantante igual que usted A ver, practiquemos Oh, que me encanta Mario Pinto Ahora tú ¿Ahora mismo? Es que no sé si es un buen momento Estoy pensando un plan para cumplir mi sueño Debo escuchar lo que dice mi corazón Escucho ¿Qué flan? ¿Qué sueño? No puedo contarle todo Gallo Pinto Es un secreto Muy bien Barberito Sigue con tu secreto Pero más tarde quiero escucharte cantar Así lo haré Gallo Pinto Hola niños Yo estoy muy bien Yo estoy muy bien Tengo ganas de comer rico Unas galletas Medio peso Ya la falló ¿Qué se está cocinando? ¿Qué? No hay nada 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 El tío Zenón Yo también quiero cumplir mis sueños ¿Cuál es tu sueño Pinto? Ya te lo dije Llegarán al alcohíris Eso no es fácil Hoy viene el tío Zenón No hay nada La luna se desplaza, y cuando se desplaza, mucho más suena. Voy de paseo, voy de paseo, voy de paseo. Mi yo, 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 mi yo. Voy de paseo, voy de paseo. Voy de paseo, voy de paseo. Mi yo, mi yo, mi yo, mi yo, mi yo, mi yo, mi yo. Y cuando se desplaza, mucho más suena. Voy de paseo, voy de paseo. ¡Oh! ¿Qué pasó? ¡Otra vez este auto mochinchero! Me parece que deberías cambiarlo, tío. ¡No! ¿Cómo voy a cambiar el auto del abuelo? ¡No se fabrican más a ellos como este! ¿Y ahora qué hacemos? ¡Espuntémoslo! ¡Yo tengo mucha fuerza! ¿Para qué le haces un barrio? ¡Me cazó! ¡No, no! ¡Es muy pesado! ¡No, no, no! ¡Lindo! ¡Estos autos viejos son muy fuertes y pesados! ¡Muy pesados! ¡Podríamos llamar a Pértilo para que nos dé un aventón! ¡Hay una idea, tío! ¡A ver todo junto! ¡Pértilo! ¡Que le haces un bebe! ¡Si! ¡K 그런데 su madre a Oro! ¡Ahí son muy fuertes y pesados! ¡¡Kez de 해! A la escuela, a mi hija, a mi abuela, a veces, manteca, que son lejos de estar. Bien, por la pata, se parece a una pata, que se toda la agua es el mejor. Mi hija, que me hicieron desde la suelo, trabajó en todo el tiempo. ¡Muchas gracias, un minuto! ¿Me aceptaste otra vez? ¡Un aplauso fuerte para el valiente!